Música Bueno, les damos la bienvenida al quinto encuentro de Cine Inclusivo repitiendo esta posibilidad de abrir puertas a disfrutar de este espacio así que la idea es que podemos estar todos juntos mirando, no mirando, oyendo, no oyendo, disfrutando de manera conjunta que esa es la idea, ¿no? Un espacio inclusivo Yo lo único que quería decir es que es la primera vez en la historia de Carlos Paz que en la Copi y Bastones Integrados se ha dado ajedrez adaptado el manejo del teléfono táctil y braille Un agradecimiento a Carlito Francés que es ciego y a Rosemary que es ciega que es la que nos ha dado braille Música Nuestra idea siempre desde el espacio Bastones Integrados es que los protagonistas, los que puedan enseñar sean realmente las personas con discapacidad visual porque estamos convencidos que son hacedores de su propia realidad y destino entonces desde ese lugar nosotros proponemos que esto sea así y bueno, y acá lo tengo a Carlos simplemente que lo quiero saludar Bueno, gracias, ¿qué tal? Te agradezco muchísimo que nos acompañes porque realmente para nosotros es muy importante que estés acá porque sos parte de nuestra historia así que te agradecemos muchísimo Bueno, gracias, gracias Copi por todo lo que nos permite Música 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 ¡Suscríbete!